Para mí es un honor ser presidente de la Fundación Española de Aparato Digestivo y básicamente mi palabra, quizás definitoria principal, sería trabajador. Yo estudié medicina probablemente porque era mi vocación desde pequeñito. Mi abuelo era médico, mi padre también es médico y yo he vivido la medicina desde chiquitito. Yo había visto en casa cómo se podía ayudar a los demás, cómo se podía ayudar a los pacientes que estaban malos, a la gente que se encontraba mal. El premio Rising Star Nacional me lo concedieron por mi trayectoria y mi currículum antes de los 40 años. Eso solo lo conceden para menores de 40 años y bueno, encantado lógicamente, fue un orgullo recibirlo. Me gusta hablar en público y bueno, y es verdad también que la parte de docencia, explicar un poco lo que uno sabe, de divulgación, pues también me gusta. Explicárselo a los alumnos de la Facultad de Medicina, que al final van a ser tus compañeros al cabo de varios años, la verdad es que es emocionante. Yo tengo tres hijos e intento que el tiempo libre, pues dedicárselo a ellos, estar con ellos, que ahora mismo es mi actividad no profesional preferida. Hago lo que realmente me gusta, me gusta atender a los pacientes, me gusta ayudarle, me gusta mejorar la calidad de vida de ellos, me involucro mucho con los pacientes. Yo creo que tenemos, entre comillas, un cierto poder de poder sanar y poder ayudar a la gente, entonces eso, aunque es verdad que ese poder lo hemos adquirido con el estudio y con la experiencia, pero no dejamos de tenerlo.